A ver maestro, recuerde sus viejos tiempos A ver aquí digan que ciudad entreno, cuantas cosas peleas maestro Peleamos en la ciudad de México, en el Jordán que estaba ubicado en el Arcos de Belén Y López Y en la avenida que estaba ubicado en la avenida Niño Perdido Ok, y diga aquí con todo orgullo, ¿cuál era su entrenador allá? Pues empecé por el tuyo Hernández, que fue mi entrenador, el que me inició Después de ahí me fui con el Giras Fidel Me entrenaba en el final de avenida con él ¿Cuántas peleas Amater se aventó, maestro? No recuerdo exactamente bien, pero yo pienso que fueron arriba de unas 22 o 30 peleas Y orgullosamente, ¿en qué año representó a los Panamericanos a México? ¿En qué lugar? Bueno, hubo los Juegos Panamericanos en Cali, Colombia A donde tuve la fortuna de ser seleccionado ahí ¿Qué peso peleó? ¿Gallo? En peso gallo, que eran 118 libras Era casi, ponle 54 kilos en Amatero, se daba hasta ahí Pero el peso ya cuando me pinquea profesional Siempre fueran 118 libras, que eran 153 por 150 gramos Y luego se eliminó para Múnich el torneo ¿Con quién era el peleador? Bueno, hubo eliminaciones que se hicieron Estaban ahí ubicados con el Centro Olímpico Mexicano Ahí los eliminamos con varios peleadores ahí Y ahí me eliminé con Alfonso Zamora Bueno, Alfonso Zamora, no puedo decir que Que no era buen peleador Y éramos casi del mismo equipo Porque también era peleador del Mercurio Hernández Pues nos dimos bien ¿Teníamos la misma escuela? Sí, teníamos la misma escuela Y nos dimos bien Y bueno, ni modos Le dieron la decisión a él Y él tuvo también la fortuna ahí De representar al México En millones de Alemania Ok, mis amigos Pues aquí miren Aquí estamos Al maestro Lo tenemos Ayudándonos en la bella ciudad De San Joaquín Boxing Si alguien tiene Pues nomás contante Sin para acá Para echarle un saludo Si hay señores De los que boxearon Por aquellos tiempos Los conocen Aquí estamos Ahora le puede saludos a todos Ahí estamos A Grillo Que pelea ahora Un alumno Que aquí Nos está ayudando Al maestro Cristo Fap boy Snap boy Snap shot boy Disculpen Porque ahorita está ocupado Ahorita está hablando Con sus Con sus nenas Ok Ahí discúlpenlo un poquito Porque está poco ocupado El sexy boy Listo Cambio y fuera Vámonos